Buenas noches, esto es Juego de Trolles. No, esto no es Juego de Trolles, eh. ¿Cómo? Esto es Venecia, Venecia, Venecia. Ja, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Puebla. Quiero llevarte un pejerce y a rayas, quiero subirme a la estrella de Puebla. Nos bajaremos en las torres, nos bajaremos en el puente de Cava. En las torres, nos bajaremos con concreto hidráulico. En las calles. Quiero decir que estoy muy orgulloso porque el viernes pasado, el sábado en la mañana, ya abrieron el tráfico de todo el Bureba Ratunisco. Y hoy, hoy este lugar es maravilloso porque tú veías como los carros como Venecia. Oye, fíjate, fíjate lo que se ha logrado en tan poco tiempo en esta ciudad. Tenemos concreto hidráulico, pero también tenemos diversiones acuáticas como si estuviéramos en un parque estilo. En el rollo. En el rollo, en el rollo. Hoy Puebla es una ciudad con concreto hidráulico y es una ciudad que tiene juegos acuáticos para que todos nos podamos divertir. Y sin bajarse del carro. Ah, no, pero también hay aventura extrema, amiguitos. Te puedes meter al puente de Cabalán en la 31, inundarte y quién sabe si vas a salir de ahí. Y si te va mejor, en una de esas hasta el motor deja de funcionar. Claro, eso es una aventura extrema con las geniales ideas de Cabalán. El puente de la 31 está hecho literalmente agua. Yo pensé que iba a ser mierda. Yo también dije, eh, mierda. El puente de la 31 y la Atlixco. Qué bonito. El puente de la 31 y la Atlixco. Sí, 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 sí. O sea, está... Bueno, ahorita vamos a empezar a ver fotos. Pero sí sabes qué fue el problema. ¿Cuál? Pues que como hicieron mal el ascenso al pueblo, al puente... Vamos juntos a Venecia, quiero mojarme en el puente de Cava. No, manches. Ese es el puente de Cava. Oye, ese que se quedó ahí a la mitad del carro, qué atrevido. Pero es que es un juego extremo. Te cuento cómo está. ¿Cómo se llama? Chíngate tu carro. Se llama, no, pues es común. Se llama, se llama, este, en Six Flags creo que esto se llama el río salvaje, ¿no? Ay, no, es muy aburrido. Sí, pero muy aburrido. Entonces el puente salvaje de Cava. Este no es aburrido. No, este no. Este no. Por eso no estamos en el siguiente nivel, Celedio. Mira, qué bonito. Mira, qué padre. Eso es Blancanieves, el mundo de Blancanieves, ¿no? Agarra el árbol caído y date un toque. Es la puente de Fauno. No, mira, qué... Y electrocútate. Mira, qué buena onda. Mira, aquí el señor. Mira, hombre, carajo. Ahí está la prueba. De que esto es un juego de aventura extrema. El rollo se queda pendejo hoy frente a Puebla. Pues mira, Agua Azul ya pasó a segundo término, porque estas aguas también huelen muy parecido. Vamos juntos a su caño, quiero mojarme en Puebla, bañaremos en... Mira, ahí están los videos, fíjense. El río salvaje que corre en Puebla, esto creo que es Zabaleta. Eso es Zabaleta y la recta Cholula. O sea, están estrenando ahí el concreto hidráulico de Zabaleta, me parece... El sábado abrieron ya el paso, porque además las coladeras, ¿eso pa' qué? Si las coladeras nomás se roban las tapas y luego se caen los carros. O sea, coladeras no es lo de hoy. A ver, porque además, ¿qué se va a la coladera? No, pero si se dan cuenta, ahora ya tiene sentido el arenero, ya nada más que Tony Gally se lo lleve por ahí. No entendí. Pero bueno, está bien. Sí, para que haya arena y agua. Bueno, ahí está, esta es otra... Ahora no entendiste. Esta es otra bonita avenida de Puebla. No sabemos dónde es, puede ser cualquier sitio de la ciudad. Todo está igual. Hoy toda la ciudad colapsó y todo el mundo está que trina y todo el mundo está reclamando que, ay, sí, mucho concreto hidráulico, pero nada más una llovidita y la ciudad vale más. Bueno, vean las coladeras, vean las coladeras. Y todavía no hay coladeras. Dice Sheridan que México es el único país en el que las coladoras, en vez de tragarse el agua, la escupen. Y todavía no hay coladeras. En su faceta más oportunista, como siempre, le pega a Tony Gally en su cuenta de Twitter, diciendo que mientras la ciudad está inundada, Tony Gally está cantando en un evento del CETE. Ay, ¿qué Tony Gally es, este, pon coladeras? Pues que Tony Gally es de protección civil. Son coladeras. Son coladeras. ¿Va a ir a desasolvar las coladeras o qué? Bueno, es que Doher está en campaña, ¿no? Oportunista, como siempre, ese cabrón de Doher, por Dios. Ese señor, ah, bueno. No queremos esos ataques. Al menos entre las vialidades inundadas está el bulevar 5 de mayo a la altura de Plaza Dorada. ¿Tenemos algunos de los memes? Las torres. No, a ver, la parte más crítica, dicen, bueno, es toda la ciudad, pero la parte más crítica es el puente de la 31, Zabaleta. Y las torres. Y el resto de la ciudad. Bueno, yo ahorita venía manejando por todo lo que es la 11 Sur para venir para acá. Y bueno, tenías que andar esquivando y manejando después. Oye, está paralizada la ciudad. O sea, las avenidas están detenidas. Mira, saludos desde las calles de Puebla. Ese es uno de los memes que está circulando. Esto es cuando Protección Civil llegó a rescatar a los que se quedaron en el puente de Cabalán, ahí en la 31 y el bulevar Atlixco. Se quedaron como seis coches ahí varados. También esta señora que quiso hacerse la inteligente y pasar, que su coche pasara como si fuera un anfibio. Por Dios. Claro. Breno Valle ve a Puebla y cómo la vivimos los poblanos. Por eso viendo este meme nos inspiramos en cantar. Vamos juntos a Estetaria. Quiero mojarme en las calles de Puebla. Mérate que, bueno, no te puedo decir, yo salí a las 3 de la tarde de la casa, pero seguramente se inundó porque a mí me dijeron que ahí todo estaba. Sí, porque están, es que el problema, un problema que tienen las obras de Cabalán es que hacen una creta. O sea, y no dejan salida para el agua. No, a ver, pero además ese puente de la 31, primero, pavimentaron con concreto hidráulico, luego tumbaron el concreto hidráulico e hicieron este puente. Sí. Y está, y ya vimos las consecuencias. O sea, no solo está peligroso, porque acuérdate que cuando vas por el puente en un momento salta. Esa es una de las razones por las que Cabalán ya no quiere regresar a la Secretaría de Infraestructura. Y se quiere ir a manejar el trenesito. Y por las que van, se quiere ir de la Secretaría de Infraestructura. ¿Para qué? Para que ya no los estemos chingando con el concreto hidráulico que tapó todas las coladeras de Puebla. Es que el concreto hidráulico no está mal. Ah, no. No. Es culpa del concreto hidráulico, Selena. No vengas a defender al concreto hidráulico en este momento. ¿Es culpa del señor hidráulico? Claro. Que puso el concreto hidráulico sobre la salida. Ahora resulta que vas a defender al concreto hidráulico, Selena. No, me voy a decir cuál es la... No, por Dios. No, porque hay ciudades con concreto hidráulico que no se inundan. No, señorita. Todas las ciudades donde ponen concreto hidráulico se inundan. No, se inundan todas las ciudades donde se les olvida poner. Luis Paredes fue el primero que puso concreto hidráulico en la ciudad, ¿no? Ocho. No, es que, a ver, no es una... A ver, Rueda, no confundan, no es una... El concreto hidráulico es una maldición que no queremos ya los poblanos. Este es el del titánico. Cruz, cruz, concreto hidráulico, vete y que vuelva Jesús. Es un puente peatonal. No, es la Facultad de Medicina de la UAP. No manches. No es cierto. En la 31. Toda la 31 colapsó, toda. O sea, toda por completo la 31 colapsó. Ese es la Facultad de Medicina de la UAP. No es el Titanic, señores, es la Facultad de Medicina de la UAP. O sea, no es el Jake, no es el Jake, ni el rey del mundo, ni nada de eso. Hasta árboles se cayeron en el mirador. Eso es un desastre. Si los árboles se caen en el mirador, es que algo estamos haciendo mal. Bueno, te voy a decir algo. Se tardaron casi dos meses cerrando lo que fue Zabaleta y Boulevard Atlisco y armaron un verdadero desmadre ahí. Ahora que ya desde el sábado nos hicieron favor de arreglar... De dejarlos pasar a su casa. Bueno, ahora ya no se puede entrar porque está inundado. Bueno, por eso queda claro que el único fin de las obras es el diezmo, nada más, dice Potro. Muy bien, vamos a un corte y regresamos porque hay mucha información de feminicidios, marcha, chistepeque y la violencia de género que se vivió en Tecamachalco. También sigue siendo nota. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!